Música ¿Cómo están amigos? Hoy les vamos a presentar la nueva Mitsubishi Montero Sport un modelo completamente renovado, súper agresivo y mucho más robustez en el diseño La máscara de la nueva Montero Sport se caracteriza porque los faros son 4 centímetros más arriba que el modelo anterior Además, las luces direccionales y las luces neblineras tienen un nuevo modelo que hacen que el vehículo sea mucho más deportivo, generando un aspecto de mucho más robustez Por el lado lateral tenemos un cambio con aro 18 el cual aporta un diseño deportivo y también bien elegante En la parte posterior destaca el tamaño más corto del faro posterior y además la luz de freno separada Eso ayuda mucho con el tema de la visibilidad También tenemos un nuevo diseño spoiler que lo hace mucho más deportivo y un carácter más dinámico con una antena tipo tiburón Lo que más va a realzar en este nuevo modelo es la parte del interior Acompañen Al sentarnos podemos sentir un nuevo vehículo Completamente más suave, mucho más dinámico con acabados mucho más finos que lo hace mucho más elegante En la versión automática, diesel viene ahora con el nuevo sistema de bloqueo diferencial posterior También obviamente el control y modo off-road para poder controlar los descensos y poder manejar en arena, grava o piedras En cuanto a las versiones, contamos con 4 versiones 2 gasolineras y 2 diésel tanto en automática como en mecánica La versión full es la versión automática la que les comenté que viene con el bloqueo diferencial posterior Bueno, ahora vamos a probar la nueva Montero Sport en su estado natural en el off-road La verdad que está increíble La new Montero Sport tiene todo lo que te imaginas Tiene seguridad, tiene confort, tiene elegancia y sobre todo las mejores prestaciones para poder estar en todo tipo de caminos y en todo tipo de rutas Drive your ambition, Mitsubishi Motors